Esta espada ya se había enseñado, de hecho ya hay más de un millón de seguidores, que es la espada de Mancortez. Ahora les iba a compartir tres espadas más de la colección. Una de ellas, esta, si la ven está coronada, hecha con un trabajo muy toledano. Este es del emperador Agustín de Iturbide. Y si la ven aquí por abajo, pues tiene el águila mexicano. Otra espada muy rara también, esta si la ven, también tiene el águila mexicano arriba, pero este es de marfil y tiene varias monedas de oro. Y este se le atribuye a Porfirio Díaz, le hicieron una espada tan elaborada y con mucha decoración de marfil y oro. Y la espada que no es tan rara, pero sí, por lo menos, como una espada más, pues, Minecraft. Y es, pues, la espada aquí, vamos a decir, consentida de esta colección. Un abrazo.